Muy buenas tardes, gente, sean bienvenidos al canal de Radio Búfalo. Hoy traemos esta nota, esta nota que da coraje, que da una sensación de de que cómo le quieren pegar a nuestro presidente, al gobierno actual. Vamos a ver este personaje, este infumable, donde Ricardo Salinas Pliego, ahora nos está llamando a la sociedad civil, nos está pendejeando, esa es su palabra, lo que él le está diciendo. Fíjense lo que nos manda decir a través de su cuenta de Twitter, Facebook también, dice, estarán encerrados hasta que el gobierno diga, o hasta que se desapendejen, así lo dice Salinas Pliego. Este personaje que está en contra de que sus intereses queden dañados en esta pandemia, él quisiera, él quisiera estar en todo, con todos sus negocios funcionando al cien, no importándole la vida de la gente, no importándole la vida de sus empleados. Pero de eso vamos a hablar ahorita en un momento. Vamos a ver qué es lo que nos dice en esta nota los amigos de Polemón. Dice, en su cuenta de Twitter, el empresario cuestionó cuál es el plan a futuro de sus seguidores, dado que el virus no se va a extinguir por sí solo y que seguirá expandiendo su presencia en tanto que haya seres humanos que lo reciban y por lo tanto se multiplique. Entre las opciones que nos dio, se encuentra quedarse encerrados hasta que el gobierno nos diga que podamos salir, o se quedarán encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos, o quiso decir que salgan y me hagan más rico en mis empresas, que me hagan más rico, porque pareciera que ese es su única función en la vida. El señor quiere más dinero, quiere seguirse aprovechando de los seres humanos, de los mexicanos trabajadores. Y es que recordemos anteriormente que uno de sus empleados muere por este COVID-19. Dice, un empleado al servicio del grupo Salinas muere por esta enfermedad. Rodolfo Cruz Suárez, estudiante del centro histórico. Fíjense nada más, qué delicado es esto. A él, uno de sus trabajadores, que porque él no hizo caso de las indicaciones que se le daba el gobierno hacia que suspendiera las labores, a él no le importó, no le interesó. Y con tan solo 30 años, este joven, que tenía todo un futuro por delante, pues pierde, pierde la lucha contra esta enfermedad. Dice, Ciudad de México, Rodolfo Ubi Cruz Juárez, el hombre de 30 años, empleado de un call center al servicio del grupo Salinas, en el área de cobranzas, lo más importante, la área de cobranzas del grupo Electra, y a la par, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, falleció de complicaciones derivadas de esta enfermedad. El domingo pasado, tras nueve días de hospitalización. ¡Qué tristeza, gente! Tú, usted y yo, podemos decir que sí, efectivamente, es una pérdida irreparable en una vida humana. Usted y yo podemos decir que esto no tuvo que haber pasado. Pero la persona, que es el, pues sí, el dueño, el que genera estos empleos, pero que también le vale un pepino tu salud, nuestra salud, y él nos pendejea, nos llama a salir a las calles, a seguir la vida, que no hay que dejar que uno, vaya, un pinche bicho, un virus, que tal vez pueda quitarte la vida a ti, ir, quitarte la vida a tus seres queridos. No, eso no importa, la idea es que tú vayas a trabajar y lo hagas más rico. Y recordemos aquí rápidamente, los amigos de, sin embargo, nos decían, nos daban a conocer estas imágenes de este call center, del grupo Salinas, donde él estaba violando la suspensión de labores, y continúa con, y continúa con su operación en la Ciudad de México. Dice aquí, uno de los call center que operaba en el corporativo de Ricardo Salinas Pliego, continuaba sus actividades, pese a que autoridades de la Ciudad de México, lo clausuraron por incumplir las normas sanitarias por la emergencia en el país, de ese tamaño. Y miren, por aquí tenemos estas, estas imágenes, aquí este Facebook, donde nos ponían estas imágenes de cómo entraban. Vamos a probar. Como estas personas entraban, él es uno de los que trabajaba y nos enseñaba este video, que él hacía de cómo se seguía trabajando en las instalaciones. Lo único que hacían era darte un tantito gel y trabaja en un lugar, pues, donde tienes contacto con muchas personas que vienen de muchos, ¿verdad? No importándole tu salud, vamos a adelantarlo un poquito. Aquí el joven. Ahí se ve que ya pasó, va el elevador. Ahorita vamos a bajar al quinto piso, para que se den cuenta, igual como la operación se dio de manera normal. Y ahí el joven nos mostraba uno de los tantos videos donde se podía apreciar, ¿no? Y toda la gente estaba subiendo videos y todos estaban en contra. Incluso trabajadores del mismo electra, del mismo cooperativo, estaba en contra de que se siguiera, pues, trabajando en esas condiciones cuando el gobierno estaba pidiendo otras cosas. Pero no, no importa. Lo único que quiere este personaje de Salinas Pliego es que tú sigas trabajando, no importando cómo te lo diga. Recordemos, luego decir, cómo nos pendejea para que sigamos. O bueno, los que trabajan, los que elaboran para él, los que tienen que ir a pagar el electra, los que tienen que ir a pagar esos abonos chiquititos. Nos dice pendejos. Nos dice pendejos. ¿Dónde dice salgan? O sea, pendejense. Que el gobierno los va a controlar. No, y muchos, y muchísimo menos tú nos vas a controlar. Tú no eres nadie para poder decidir en la vida de la gente. Eres tal vez el que les da trabajo, pero no eres el que les da la vida y se la quitas, que es una cosa muy diferente. Este personaje, que muchas veces ya se ha puesto en contra del presidente, que recordemos qué pasó. Vamos a irlo viendo poco a poco. Dice aquí Ricardo Pliego en su cuenta de Twitter. Preguntas básicas. Les pregunto a mis amigos en cuarentena, en Valle, a donde quiera que estén recluidos. Dado que el virus no se va a extinguir por sí solo y que seguirá expandiendo su presencia en tanto haya seres humanos que lo reciban y por lo tanto se multiplique, ¿cuál es su plan a futuro? Nos está hablando como todo empresario, nos quiere lavar el coco como todo un conocedor de esta forma de mover a sus empleados, ¿no? Dice, ¿quedarse encerrados hasta que haya cura o vacuna? Dos. Esas son las opciones que nos da él, según. ¿Quedarse encerrados hasta que haya una cura o vacuna? Tres. ¿Quedarse encerrados hasta que el gobierno les diga que puedan salir? ¿Te pueden salir? Tres. ¿O quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida, la vida con todo y sus riesgos? Planteó el empresario Reggio Montano en otra publicación donde nuevamente propone que no hay que quedarse encerrados. Yo le digo a este personaje, sí a fuerza, yo sí, si me tuvieran que decir ahorita que qué opción de quedarme tres, quedarse encerrados hasta que un buen día estemos hasta la madre de estos políticos corruptos, de estos empresarios rapaces que ni siquiera son capaces de pagar bien sus impuestos. Hasta ese día que no vamos a hacer nada de la lucha, no nos vamos a desapendejar en contra de ustedes. Claro que sí, el pueblo, el pueblo, el pueblo es sabio, gente. El pueblo sabe, sabe lo que quiere y ya no queremos estos miserables. Ya no queremos más de lo mismo. Ellos son lo peor que puede haberle pasado a México. Y recordemos que tiempo atrás, no nada más ahorita, ahorita lo está haciendo él personalmente de frente. Lo único que le voy a reconocer, que sale de frente a decirlo, porque anteriormente, recordemos cuando salió Javier Alatorre, conductor de TV Azteca, y lo dijo, ya no le hagan a Gatel, dice el comunicado, no hagas caso y quédate. Y decía, no, pues no le hagas caso y no te quedes en casa, sal, salte prácticamente. A esta empresa, de todo lo que es Grupo Salinas, no le importa la vida del ser humano, no le importa tú, no le importa tu familia. Vamos, vamos a escuchar tantito, no vamos a poner la imagen, vamos a escuchar qué es lo que le decía Javier Alatorre a la gente. Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López-Gatell, gobernadores de distintas entidades. Y nosotros también le decimos con todas sus palabras, los mexicanos ya no te creemos, los mexicanos hemos estado apagando la tele desde hace algunos años, e incluso ahora con más fuerza, porque lo único que hacen es desinformarnos, lo único que hacen es poner en riesgo la vida de los trabajadores y de los mexicanos. Dice aquí, también vino la publicidad, de acuerdo con los datos de la Secretaría de la Función Pública, la SFP, TV Azteca ha recibido de 24 dependencias 155 millones 595 mil 448 pesos de enero a diciembre del 2019, según los datos preliminares. Y la concesión que tiene para la emisión de sus canales de televisión, tampoco hay problema, ya que la renovación sería hasta el año 2042, y en otros casos en el 2048. En el caso de la concesión para exhibición de las telenovelas, menos, ya que es permanente. Aquí, cuando todos decían que quisiera Andrés Manuel le quitara el permiso, le quitara toda esta publicidad, ahí estaba esa respuesta, que Andrés Manuel no iba a ser autoritario y que vaya, habló con ellos. No, pero recordemos todo eso donde estos personajes no quieren seguir perdiendo dinero, estos personajes quieren seguir ganando, no le importa que sea a través de las vidas humanas. Así es que gente, pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por estar en este video, y les recordamos que estamos subiendo videos diarios. Nos vemos, cuídense mucho, y no se vayan sin dejar su like, así es que muchísimas gracias, y pónganse en cómodos, y no sé, hagan todo lo posible por informarse con los youtuberos que usted más prefiera.